... por varias edades en el mundo, creo que esto es lo que es muy reconocido por nuestro prestito, que nos da el honor de ser la oficina. Yo soy de muy buen diente, me gusta mucho reconocerlo. Mi creativo favorito de queso relleno, pero me gusta mucho el frijol con puerco, el conchero, los cochitos, el vino del caso de Reina y tantas cosas que podemos disfrutar. Los yucatecos y además hoy en estos años, los pibes, que son los pocos de pollo, que es platillo, que es hijo, que se come solamente al baño, y que bueno, pues estamos muy contentos de poder celebrar. Tienen que venir a probar, que vienen a conocer. Y además de este nombramiento, hace uno también, se nombró como capital de la paz. Definitivamente Mérida está haciendo las cosas bien, ¿cuál es la residencia? Pues yo creo que es una combinación. Primero, el hecho de que tenemos una buena coordinación entre los presos y los gobiernos, es como el tal, independientemente de valores y ideologías, ponemos por encima el bienestar de la seguridad, y ese ha sido un éxito sin duda.